Hoy en el debate me sentí muy emocionada, estaba un poco nerviosa porque me habían dicho el tema un día antes, tenía muy poco tiempo para buscarlo, pero cuando me senté a la silla yo dije que yo podía. Me esforcé mucho, mi equipo y yo hicimos un gran esfuerzo, logramos ganar, estoy muy emocionada. Uno de los momentos más difíciles para mí ahorita fue en la ronda de preguntas, ya que el otro equipo hablaba muy bien y era un poco difícil buscar una pregunta, pero al final nos esforzamos y lo logramos hacer. Gracias por ver el video.